Porque el anhelo de todos nosotros es esperar con ansias que llegue el fin de semana para jugar y compartir con nuestros amigos y hermanos en el fútbol. Hoy tenemos gracias a Dios de comenzar un nuevo torneo. A continuación tenemos lo que es las palabras de agradecimiento a cargo del homenajeado licenciado Alberto Buenerge González Slar, que recibimos con este fuerte aplauso. Saludo a la mesa de honor, encabezada por el señor presidente de la asociación, licenciado Manuel Antonio Quintanilla, y el señor alcalde municipal y su consejo municipal. A los deportistas, a los aficionados, tengan muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a las personas que tomaron la iniciativa de nominar con mi nombre este torneo. Este gesto me compromete más, desde cualquier tenchera que me encuentre, a servirle a esta asociación con ideas, con trabajo, pensando siempre en que cada día sea mejor y el orgullo de todos los quesaltecos. Donde jóvenes, adultos mayores, mujeres, niños y niñas tengan un lugar de sano esparcimiento cada fin de semana. Yo no voy a valorar si esta nominación es justa o injusta, porque sé que hay más compañeros que también merecen este reconocimiento, ya que desde sus inicios, de una forma o de otra, se han entregado a engrandecer este parque deportivo. Pero tengo la fuerza moral para decir que también he puesto lo que me corresponde como parte de esta asociación. Desde que me integré a participar en estos torneos, como jugador, allá por el año de 1987, año en el que este servidor, don Natividad Portal, Ovidio Cárcamo, Oscar Cruz, Nosotros, cariñosamente conocidos como Lito Güey, Mercedes Fermán, quien en paz descanse, el popular conocido como San Matías, Miguel Flores y otros que no recuerdo, organizamos el equipo de Las Palmas en honor a nuestra colonia. Participamos por primera vez en tercera categoría hasta llegar a la primera, tiempos en los cuales era una gran alegría y satisfacción ascender de categoría. En esta época, cuando todavía jugábamos en la cancha de las piletas y andábamos como judíos errantes de cancha en cancha para poder cumplir con la programación deportiva, porque no teníamos canchas propias. Otro aspecto muy importante que todos debemos conocer y valorar es que estos torneos nos han permitido conocer muchas personas y hacer muchos amigos. Yo en lo personal, que no soy originario de Casaltepeque, pero que en ese ir y venir me fui haciendo de muchos amigos, dentro de ellos al gran gestor de esta asociación y por ende de este papi fútbol. Me refiero a don Eduardo Quesada, que en paz descanse. Un hombre incansable, al que siempre yo admiré, porque tenía una iniciativa envidiable y que apoyado por don El Minero, Mario Edgardo López, antiguo dueño de esta propiedad, y que prácticamente nos la donó. Y otras personas visionarias y amantes del fútbol, quienes son personas a las que les debemos que hoy estemos disfrutando de estas bonitas canchas que son el orgullo de todos los quesaltecos. La otra etapa de mi vida deportiva al servicio de esta asociación es cuando me incorporé a la Junta Directiva como secretario y tesorero. Recuerdo que andábamos arrendando frecuentemente locales para nuestra oficina y realizar asambleas de asociados y representantes. Nos corrían de una casa y nos íbamos para otra. Y en ese dilema recuerdo que con Eduardo Quesada, quien es Paz y Descanse, el doctor Yonel Najarro, el licenciado Andrés Castro, don José Coronado, Noel Minero, analizamos y discutimos, pero al fin nos convencimos que era necesario aventurarse para construir nuestro propio local. Aún con la crítica de algunos que no se proyectaban y en ese sentido querían que siguiéramos alquilando. Pero gracias a Dios y al apoyo de representantes y jugadores y la afición. Tenemos a don Roberto Sandoval que nos dio una gran ayuda desinteresadamente a pesar de que no es que es Salteco, pero nos dio una gran ayuda para terminar este local. Otro proyecto en el que me siento satisfecho en haberlo impulsado es la construcción de esta cuarta cancha. Proyecto que no fue tan fácil concretarlo porque también se tuvo muchas adversidades y aún se tienen personas adversas e incrédulas a esto. Pero gracias a la decisión de esta junta directiva encabezada por el licenciado Quintanilla ya es una realidad. En ese sentido aprovecho la oportunidad para felicitar al señor presidente de la asociación licenciado Manuel de Jesús Quintanilla y su junta directiva por haber concretado la ilusión de aquellos que nos gusta el fútbol y disfrutar de este parque deportivo apto para toda la familia. Como ustedes lo pueden ver con mucho sacrificio pero ya es una realidad y aquí la tenemos. En resumen para aquellos que no conocen el proceso de lo que hoy estamos disfrutando quiero decirles que construir todo esto no ha sido fácil ha sido un proceso en donde todos los compañeros que han integrado las diferentes juntas directivas en la vida de esta asociación apoyados por unos y criticados por otros han aportado gradualmente un avance en su crecimiento unos más lentos y otros más rápido. Pero siempre se ha avanzado y la mejor prueba la tenemos aquí presente. Habrá en el país mejores complejos pero ninguno es tan deseado y construido con el esfuerzo propio de jugadores representantes aficionados locales y foráneos. En lo personal a pesar de que no soy originario de Xaltepeque ya que apenas tengo 34 años de vivir acá me siento orgulloso y satisfecho porque me ha permitido conocer muchas personas y sumar muchos pero muchos amigos al grado que me siento un Xalteco más para finalizar quiero desearles la mejor de las suertes en el desarrollo de este torneo y que triunfen los mejores recuerden que aquí hemos venido a ser amigos y a pasar ratos alegres y de esparcimiento muchísimas gracias y disfrutemos este día muchas gracias muchas gracias por sus palabras inspiradoras licenciado porque este es el rincón mágico de Xaltepeque donde todos donde todo desaparece donde se olvidan las penas y los problemas las deudas y el estrés porque aquí todos somos iguales aunque tengamos diversas profesiones pero estas instalaciones a todos nos hace campeones a continuación le vamos a dar lo que es las palabras al licenciado Carlos Antonio Figueroa quien se va a dirigir a todos nosotros en esta mañana recibamos con un fuerte aplauso al señor alcalde esperados directivos de la asociación de veteranos de fútbol Quisatopeque apreciables participantes de todos los clubes de fútbol de este extraordinario corneo de Valorque lindas señoritas señoras que acompañan a sus esposos a sus amigos en este bonito torneo querido público en general y amigos de comunicaciones que también nos acompañan en este extraordinario evento deportivo de San Esparcimiento el cual está cuidadosamente dirigido hacia toda la linda gente que disfruta el deleite como podemos apreciar esta es la cancha recién inaugurada del Papi Fútbol estas son las nuevas nuevos espacios donde se van a dar disputar muchos partidos un saludo a todos los quesaltecos residentes en el exterior que no pudieron asistir a este evento pero bien les compartimos estas imágenes para que ustedes puedan apreciar desde desde la comunidad de su casa teléfono cualquier parte que anden pueden apreciar este nuevo escenario deportivo estamos aquí en el Papi Fútbol de Quezaltepeque presenciando haciendo la cobertura de este nuevo espacio y para aquellos vamos a compartirles estas imágenes también de estos otro escenario que es la cancha Mario El Cardo López como la pueden apreciar en estos momentos pueden ver acá pueden apreciar esta cancha está muy bonita donde aquí hasta el mágico González ha podido disfrutar de este escenario deportivo hubo una temporada que él vino a jugar junto con otras estrellas de antaño e incluso creo que vino la selección del 82 aquí a jugar muchas ocasiones así que sintámonos orgullosos que un jugador que estuvo en España en Cádiz también acá dejó huella y fue en este escenario deportivo que está ubicado aquí en Quesaltepeque acá les comparto estas imágenes para todos ustedes que quieran recordar esos momentos que ustedes vinieron a disfrutar en familia amigos y que compartieron no solo un par de cervezas sino que también momentos deportivos grandes tertulias en fin de todo un poquito también esto ha tenido siempre constantemente un cambio bueno pueden ver esta es la otra cancha una de las principales que es nominada Noel Minero Mancilla pueden observar acá estamos en otra cancha donde muchos de ustedes se van a recordar como está actualmente estamos en un 9 de febrero de 2014 así luce este escenario deportivo para aquellos que tienen años de no venir aquí les actualizamos como está parte de un rinconcito deportivo mágico de acá de que es el Tepeque así que esperando que este video sea del agrado de ustedes acá andamos recorriendo pueden ver hay sano esparcimiento pueden traer a sus hijos en fin pueden ustedes hacer muchas cosas ya escucharon las palabras del nominado en esta oportunidad prácticamente nos despedimos con estas imágenes y esperando que haya sido de su grado desde acá desde el papi fútbol me despido para todos ustedes Jason Galvez y voy a